No podemos perder, tenemos que tratar de quejar los 3 puntos acá y bueno, lamentablemente no pudo ser. Ariel, tuvieron la pelota la mayor parte del partido, pero por ahí sentí que le faltó profundidad. Sí, creo que nos faltó profundidad, más allá de que tuvimos nuestra situación y podríamos haber empatado el partido. Creo que por ahí nos faltó un poco más profundidad, también dado a que una vez que pasábamos 3 cuartos de cancha había muchas piernas y se hacía difícil por ahí poner el pase gol. ¿Cómo está Almedo después del golpe? No, está golpeado, está muy dolorido y bueno, esperemos a ver qué es lo que tiene, ojalá que no sea nada grave. Fue empujones nada más, con pesota, con Echeverría nada más, como pasó con Falcón no trae, con Falcón no echaron porque supuestamente le habían pegado una patada, llevó a la Morena adicional. ¿Y esto te va con impotencia porque tuviste las chances hoy fuera el poder de la cantera pierna? Sí, sí, obvio, ya van 5 fechas de pan y no he convertido y por eso quiero convertir para ayudar a los compañeros, porque el arquero creo que es como si está. 5 días después de un plantel durante varios partidos por ahí, en algún momento el cansancio te cobra esa sentida, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, porque creo que tuvimos nuestras vocaciones para poder empatar y pasar adelante de Macaday, pero bueno, el arquero tuvo un buen partido y ahí sucedió todo. ¿Por qué de Nico dejaste jugar un buen partido? Sí, porque tuvimos situaciones, tuvimos la pelota, tiene juego mucho a los centros que tiene mucha persona grande, tiene buen pie así que bueno, ellos metieron las que tuvieron, nosotros. La verdad que nos vamos a poner acá, pero bueno, ya está, ahora a pensar en lo que viene. Nada, tranquilo, creo que no nos quebramos en la larga para laburar, nos quebró errores y bueno, tratar de llegar de una manera divertida. El técnico dijo que por volumen del juego fue el mejor partido que jugaron. Omar, Omar pide. Creo que se buscó, se intentó, creo que se jugó por el piso, creo que no estaba faltando. Nada, creo que no nos llevamos un resultado y bueno, creo que se duele y tapa un poco todo lo que habíamos hecho. Y parece que era una buena tarde de alergir, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo he tapado cada pelota, pero bueno, ya está. Ahora, olvidar rápido esto, le agradecemos a Nicolás, así que tratar de pensar en lo que viene con Anfield y bueno, que va a ser un partido difícil y bueno, tenemos una semana en la hora como laburar. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Lo más que preocupa es tu estado de salud con la rodilla. Estoy con un fuerte dolor en el interno, así que bueno, tengo unos movimientos medio raros. Ahora hay que esperar esta mañana y mañana seguramente entre mañana y pasado hay más resonancia. Te quedaste porque no había cambios, pero se notaba que no dabas más, fue un fuerte planchazo de pío. Sí, 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 así que seguí con lo que podía. Pero bueno, mañana haremos resonancia en la rodilla para ver qué sale. Como ahora, el interno está un poco comprometido, dijo el doctor, pero no hay distensión por ahora. Así que mínimo, ya teníamos 20 días y fue ahora que es lo que sea en la resonancia. ¿Te atiende? Porque en el tumulto se ha expulsado un compañero tuyo, bueno, con Echeverría, pero el árbitro no vio el planchazo, era lo que reclamaba por lo menos. Sí, sinceramente no lo vi, yo estaba tirado en el piso y muy dolorido, así que cuando salgo y estoy por volver a entrar ahí me entero que va saliendo a ti. ¿Fue el movimiento o fue el planchazo? No, no, fue el movimiento que giró la rodilla, fue el gol. Bueno, Diego, ¿qué análisis haces de este partido? ¿Por qué perdió hoy hoy Cruz nuevamente? Nada, se encontraron con un gol en el primer tiempo como Tigre y bueno, parece que Tigre siempre va de la misma manera a nosotros, parece que cuando nos convierte se nos hace muy difícil y puede entrarle y bueno, tuvimos dos situaciones, dos cabezazos y cuando no entra esa pelota después, como te dije, cuando son equipos así que pelean allá abajo y necesitan puntos me parece que la pelean a la muerte y bueno, me parece que se llevaron tres puntos que para ellos de oro. Y además tampoco les quedaba una. No, aparte, no sé si de ese, pero sí, como te digo, son esos equipos que el primer tiempo estuvieron en esa situación sola, después no recuerdo ninguna más. Nosotros tuvimos la de Tito, la de Nico, también del primer tiempo, que justo pateó al medio y cuando no hace un gol se hace muy difícil después entrarle y bueno, habrá que corregir lo que hicimos mal, habrá que seguir, van cuatro fechas, tres fechas y bueno, sabemos que queda mucho por delante y hay que mejorar siempre, entonces hoy cuando se pierde siempre habrá más que mejorar y si no habrá que buscar los puntos que no hicimos bien las cosas. ¿Crees que anímicamente influyó la derrota en Chile? No, no creo, es un partido distinto, como te dije, me parece que Tigre siempre nos juega de la misma manera. Se nos hace muy difícil ganarle, el pasado nos ganaron los dos partidos de la misma manera y bueno, habrá que mejorar y a saber que quedan cinco días y enfrentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!